¿Qué tal mis queridos Landlords y Landladies? Soy Francisco Guillén y les voy a mostrar esta casa en la cual voy a hacer homestaging. Les muestro esta casa rápidamente porque necesito ideas. Traigo un bloqueo mental. Esta casa es muy grande y básicamente lo que necesito es que en sus comentarios me dejen ideas de qué hacer en cada uno de los espacios o en un espacio que ustedes creen que puedan aportar una idea valiosa o si pudieran hacer un dúo en el cual me vayan diciendo espacio por espacio qué es lo que pondrían o qué es lo que harían, se los agradecería bastante. Si conoces algún buen decorador, diseñador o simplemente alguien que tenga buen gusto para este tipo de cosas, te agradecería enormemente que le compartieras el video, lo etiquetaras o lo hicieras participar en esta dinámica. Muchas gracias por su cooperación.